Televisa se queda sin otro de sus consentidos, este gran e icónico actor. Se va de las filas de la televisora de San Ángel. Tal parece ser que Televisa se encuentra en una etapa, con muchísimos, pero muchísimos cambios. Pero, ¿por qué está ocurriendo esto tan seguido? ¿Será que la televisora en serio tiene problemas económicos? ¿O será que los artistas están abriendo los ojos y notan que les puede ir mejor con la competencia? En definitiva, podemos decir que este actor formaba parte de ese pequeño selecto grupo de actores que estaban en todas las telenovelas. Él era uno de los galanes más cotizados de antes y ahora. Y aunque todavía faltaban cuatro años para que su contrato de exclusividad con Televisa terminara, Este galán se sinceró y contó que la empresa decidió rescindir de este, dejándolo completo y totalmente libre para trabajar con otras televisoras. La cosa es que desde principios del 2019, este actor ya se estaba oliendo las intenciones de la televisora de San Ángel. En ese momento sus abogados empezaron a reclamar y ver qué era lo que estaba sucediendo. Y más o menos nosotros nos pudimos dar cuenta cuando el actor comenzó grabaciones con Telemundo. Sin tener ni un solo problema y hablando sin pelos en la lengua, el galancísimo, precioso, chulísimo David Cepeda, platicó junto con Mara Patricia Castañeda. Y platicó que después de la telenovela Por Amar Sin Ley, hubo uno que otro ajuste en la empresa. A través de la entrevista él platicó que tenía el contrato de exclusividad, al cual todavía le quedaban cuatro años. Y de repente lo que cuenta el actor es lo siguiente. David Cepeda continuó diciendo que gracias a Dios todavía tiene muchísimo trabajo y que a lo largo de los años ha aprendido muchísimo acerca de esta carrera. De hecho, cuando estaba protagonizando la telenovela junto con Aracel y Arámbula, medios de comunicación, fanáticos y seguidores empezaron a relacionarlo junto con Aracel y Arámbula. Sentimentalmente hablando, claro. Pero en esta entrevista con Mara Patricia Castañeda, el actor negó rotundamente que en algún momento ellos anduvieron. Pero sí dijo que la actriz es una mujer encantadora y una gran amiga. Aunque la verdad es que sí hacen bien bonita pareja, ¿no crees? El actor ya no tiene exclusividad con Televisa, pero parece ser que su relación con la televisora de San Ángel sigue siendo muy buena. Ya que él será el protagonista de la telenovela llamada Vencer el Desamor, la cual próximamente se va a estrenar a través de las estrellas. Su personaje está lleno de intriga. Definitivamente esta producción valdrá muchísimo la pena. Y hablando de Vencer el Desamor, David Cepeda también quiso hablar acerca de la relación, la cual él terminó hace aproximadamente un año o un año y medio, en la cual habían durado 10 años. O sea, ahorita en la actualidad hay matrimonios que duran mucho menos que eso. Pero no, el noviazgo de David Cepeda duró una década. Él platicó que ellos no vivían juntos, pero sí vivían en el mismo edificio. Él estaba en una planta alta, mientras que ella se encontraba abajo viviendo con su mamá. Era tan fuerte esa relación que tenían que David Cepeda afirmó que ella, su madre, su padre y su hermana eran como su familia. Pero parece ser que esta pareja estaba pensando igual y decidieron romper la relación por acuerdo mutuo. En la entrevista David Cepeda que él empezó a platicar con ella de una manera un poquito incómodo. Porque claro, iba a terminar una enorme gigantesca relación, pero cuando empezó a darle indirectas, él sintió un gran alivio cuando se entera que ella estaba a punto de decirle lo mismo. Porque al parecer la relación ya no funcionaba. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que Televisa efectivamente esté pasando por alguna situación económica, la cual no le permite tener a tantos actores y actrices con exclusividades? ¿O será que únicamente quiere renovar esta lista de famosos? ¿Cuáles crees que sean los siguientes proyectos de David Cepeda? ¿En qué televisora te gustaría que apareciera? No te vayas a este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.